Venga, me cago en la hostia, ¿cuántas veces de vosotros os habéis devuelto un recibo? Porque no habéis podido pagarlo, porque no había dinero, mil cosas, y luego os quieren cobrar 20 o 30 euros en comisión solo por haber devuelto el recibo. Bueno, pues ese importe es ilegal y os voy a enseñar cómo poder evitar ese pedazo de pago, ¿vale? Venga, si os vais aquí a mi página web, ¿vale? Entráis aquí, os vais aquí a la derecha, en este apartado de aquí donde dice Reclama ya, entráis dentro y vais a encontrar un montón de formularios para poder ir reclamando de manera gratuita, ¿vale? Todo esto es sin coste, para que os podáis ahorrar siempre la función de un abogado. Venga, si os vais aquí a Reclamaciones, os vais aquí, a Comisión por Impago, ¿vale? Esto es diferente a las comisiones que estamos pagando a día de hoy, cuando te quedas en negativo, ¿vale? Esto es otra cosa, ¿eh? No confundáis. Comisión por descubierto a comisión por impago. Venga, que a veces puede estar a dos cosas, pero ahora hoy nos vamos a centrar en la comisión por impago. Venga, entráis aquí dentro, en comisión por impago. Leéis aquí cómo tenéis que trabajar, cómo se tiene que presentar el documento, cuántos recibos atrás podéis recuperar. Normalmente es de seis años atrás podéis recuperar todas esas comisiones ilegales que os han cobrado. Y luego tenemos aquí el escrito de comisión por impago. Impago, no descubierto, impago. Vais rellenando aquí lo que es el servicio de atención al cliente o a la financiera, el que os haya cobrado ese importe. Vuestro nombre, vuestro DNI, la dirección de vivienda donde estáis, la localidad, la provincia y el titular. O sea, tiene que ser el titular o cotitular, que sea cotitular, es no autorizado. Cotitular. Y os metéis aquí. Venga, ponéis el día que vais a hacer la reclamación. Ahora ya a partir del 2021 haré el nuevo que aparezca el 2021. Por ahora es el 2020. Y si tenéis uno, pues solamente rellenáis uno. Y si os han cobrado varios, pues añadís todos los que están aquí. Y si necesitáis más, podéis conseguir una página entera. También aquí, desde mi web. ¿Qué pasa? Que aquí nosotros hemos encontrado que estos importes son contrarios a una orden ministerial que se produjo a través de la posición del Banco de España. Y eso es nulo. Y los bancos y las financieras os lo están cobrando de manera abusiva. Pero con este formulario lo vais a poder reclamar. Aquí argumentamos nosotros todo el procedimiento jurídico en el cual nos basamos. Y evidentemente esta marca de agua es la que os va a garantizar un 99% más para que podáis recuperar ese dinero. Porque sabe que con nosotros no vamos con tonterías. No es un papelucho. No, no. Esto está hecho a conciencia. Y este es el anexo que os he dicho antes, que si tenéis más importes que os han estado cobrando, podéis imprimirlo tantas veces como necesitéis y lo podéis adjuntar todo agrapado. Una vez ya está todo hecho, tenéis que hacerlo por duplicado. Una para el banco o la entidad, no sé, telefónica o de suministros. Quien sea, quien os haya girado ese recibo. Y la otra copia para vosotros. Bien, os la sellan y si no podéis sellarla porque por ejemplo es una compañía de teléfono, pues en este caso la podéis enviar por Burofax. Sí, tenéis que pagar un Burofax. Y es lo que se hace de manera correcta. Y entonces vais a recibir el dinero. Que no lo recibís, entonces os ponéis en contacto conmigo y les presentaremos una demanda. Y encima pues vamos a cobrar más. Y evidentemente cuando hayáis cobrado tenéis una posibilidad, una opción de hacer una donación, como siempre. ¿Vale? Esto ya os lo dejo aquí y ya sabéis que esto es para los niños, que no es para ninguna fundación de exterior, ni ONG, que es que se chupan el dinero y no sabemos dónde van. No, ya sabéis las cosas que hace Preico. Así de fácil, ¿vale? Venga, ya lo sabéis. Ahora, el que no quiera reclamar es que es tonto, así de claro. Por cierto, se me ha olvidado deciros de que uno de los trucos que yo utilizo para que no paguéis esas comisiones es de la siguiente manera. Cuando os digan, pásame, porque normalmente cuando habéis devuelto un recibo os llaman por teléfono y os dicen facilítame una tarjeta de crédito que te lo cobro ahora el momento. Le vais a decir que no. Que no tenéis saldo en la cuenta. Que está a números rojos. Os lo inventáis. Y vosotros vais a decir, pero sí tengo dinero en efectivo. Si me das un número de cuenta, voy yo ahora mismo a una entidad, ingreso el dinero, te pago también la comisión, me das un número de procedimiento para que quede reflejado o te pondré mi DNI y punto. Cuando os den ese número de cuenta, vosotros vais a la entidad, pero vais a ingresar solamente el dinero que vosotros tenéis que pagar de la cuota. Si la cuota eran 100 euros y ellos quieren cobrar 130 euros, por aquí. Le vais a pagar solo los 100 euros. Y luego ellos si tienen cojones que os quieran reclamar esos 30 euros. Como es ilegal, no os lo van a cobrar. Pero sin embargo vosotros, sí habéis estado cumpliendo el contrato que habéis firmado con esa entidad de devolver el dinero porque habéis pagado vuestra cuota, no esa penalización que es totalmente falsa. ¡Hala! Ya lo sabéis.